En los próximos cinco años, en Estados Unidos habrá más de 10 millones de millonarios nuevos. La mayoría serán empresarios en la industria de la salud y el bienestar. Toda la gente quiere tener una vida saludable y más larga. Cuatro de las cinco industrias emergentes son estas. Bienestar, socialización, productos energizantes y mercadeo en red. Ya sea bebiendo café látex de cuatro dólares o bebidas energéticas costosas, la gente ansía y busca un estímulo ante la rutina diaria. Los medios sociales prosperan cada día más. La socialización se ha convertido en la norma y el estilo de vida de vanguardia. Ante una economía difícil, la gente busca nuevas maneras de asegurar su futuro. Y tu negocio GanoExcel se encuentra justo en la etapa inicial de la industria emergente del bienestar. Con GanoExcel aprovechas todas estas nuevas tendencias mediante una oportunidad de negocio que es única, que ya ha sido aprobada en más de 65 países y que apenas inicia en Estados Unidos. Como sabes, lo que promueves es una versión mejorada del segundo producto básico más cotizado, el café. El café es el alimento reconfortante número uno y el segundo producto básico más cotizado en el mundo. El café es precisamente lo que la gente más necesita y ansía cuando se levanta en las mañanas. Y es justo lo que nosotros hemos mejorado. La línea superior de productos enriquecidos de GanoExcel ha sido considerada por los medios de comunicación como un café saludable. Pero es mucho más que eso. No se trata tan solo de un café que supera a la típica taza de café. Se trata de una evolución del café. El GanoCafé de GanoExcel es la línea superior y revitalizante de café enriquecido con Ganoderma lucidum, también llamado Reishi. Cada taza de este café saludable contiene más de 200 fitonutrientes y 150 antioxidantes. Además, se considera que ayuda a controlar las alergias, favorecer el sueño, promover el vigor sexual, promover el rejuvenecimiento celular, desintoxicar y limpiar el organismo, controlar la inflamación, balancear de forma natural los niveles de azúcar, apoyar al sistema inmunológico. La evolución comenzó al enriquecer productos de uso frecuente con ingredientes herbales para brindar mayor bienestar mediante el uso diario. Lo que diferencia a GanoExcel de otros productos supuestamente saludables es nuestro ingrediente mágico natural, Ganoderma lucidum. También conocido como Reishi, Lingshi y Gionji. El Ganoderma lucidum es un hongo sorprendente que ha beneficiado a la humanidad por 4,000 años. Hello, I am Dr. Alok Ngata. I am presently working with GanoExcel Industries as Research and Development Manager. I am involved in the phytochemical and pharmacological analysis of Ganoderma and related products. And mostly my work focuses on the extraction, phytochemical screening, phytochemical analysis, chromatographic studies, and pharmacological studies regarding Ganoderma and other herbs. What to say, the basic thing in Ganoderma is the antioxidant activity. Because antioxidant work on the free radicals generated in our body. These free radicals are produced in our body when we are attacked by some external foreign bodies attacked our body. Then body is in a stress. So because of that stress sometimes free radicals are generated. And these free radicals are deleterious to our body. And they create a lot of problems. And because Ganoderma is an antioxidant. So it is just like working against these free radicals and providing the body, what to say, a new life. That's why we say Rejuvenative Therapy by Ganoderma. Nuestro fundador, el señor Liao Sun-seng, es un micólogo que dedicó 15 años a la investigación y desarrollo para identificar a los tipos de hongos que mejor brindan bienestar a todo el organismo. My mission is trying to help and to let more people have a chance to at least try the goodness of Ganoderma. But by through the process of fermentation through the mycelium Afganoderma, after we plant into the Polytech, actually they changed the whole molecule and turned out to be a very-very good element to help the health of people. That's why I always say these are the givens from the God. We are having the GMP status and HCCCP. We have to make sure that our product is genuine enough. It's what you call it, it's hygiene. So we have to fulfill. And that's why we have to using this method in terms of growing. And in the sense of control, controlling the healthiest growth of Ganoderma is very effective. And I think we are the ones who create this method. We have been certified by our authority, organic farming. Excellent. So no hormones, no chemicals, no pesticides. If you get that certificate, definitely. Because the officer comes and inspects. They have to know what actually your environment is. Nuestra misión es difundir la salud y la riqueza por todo el mundo. Una hazaña que logramos con la plataforma y oportunidad de negocio más lucrativa en el planeta. I know if I can put together the Ganoderma water soluble extract into the coffee, there might be a chance for me to recommend or introduce the goodness of Ganoderma to the western. And we come up with the first company in Malaysia and even in the world, come up with Ganoderma, putting the Ganoderma extract into the coffee. And that's why we are here today. Pero, ¿por qué el café? El café es el segundo producto básico más cotizado en el mundo. El café, después del petróleo, es el producto que más se cotiza y exporta en el mundo, con un consumo superior al de las sodas y los tés. Combinados, el café es la bebida más popular en el mundo después del agua. Cada día se sirven 1,400 millones de tazas y este número va en aumento. Cada año en Estados Unidos se venden 2,400 millones de libras de café. Esto representa una tercera parte de todo el café que se exporta, lo que convierte a Estados Unidos en el mayor consumidor mundial de café. Los mayores consumidores del café en el mundo toman un total de 400 millones de tazas cada día. El estadounidense adulto promedio consume más de 10 libras de café al año. El 57% del café se consume en el desayuno. ¡Guau! ¡Eso es mucho café! ¿Ahora ves por qué Gano Excel necesitaba hacer que el café fuera no solo mejor, sino mejor para la salud? A todos los datos anteriores, mira lo que añade la industria de la salud y el bienestar. La industria de la salud y bienestar está valuada actualmente en 200 mil millones de dólares en ingresos anuales y se proyecta que esta cifra alcanzará un millón de millones de dólares para los próximos años. Crece a un ritmo de 250 millones de dólares cada día. ¿Ahora entiendes por qué decimos que esto es la evolución del café? La industria de la salud y el café es la segunda comunidad en este mundo. ¡Guau! ¡Guau! Así que hablemos ahora de nuestros productos. Gano Café 3 en 1 Un suculento, cremoso y enriquecido café latte. Gano Café 3 en 1 combina el delicioso sabor del café de cafetería fina con la más completa nutrición. La mejor y más fácil manera de arrancar tu día con vigor. Una deliciosa mezcla de café gourmet enriquecido con Ganoderma lucidum. Azúcar pura de caña y crema no láctea. Gano Café Classic Un café tostado enriquecido de cuerpo entero. Gano Café Classic es un energizante café negro que te ayudará a iniciar tu día con todo el vigor que necesitas. Una taza de café classic elevará tu mañana a un nivel superior de bienestar, con su aroma y sabor deliciosos, y enriquecido con Ganoderma lucidum. Gano Café Mocha Un sedoso y enriquecido café mocha. ¿Qué te parecería si tu bebida favorita, además del gusto que te proporciona, te diera energía y bienestar? Café Gano Mocha es una rica y sedosa mezcla de café y finísimo chocolate, con el beneficio adicional que te otorga el Ganoderma lucidum. Gano Café Hazelnut Café enriquecido con el gran sabor de la avellana. De día o de noche, disfruta de Gano Café Hazelnut. Un delicioso y balanceado café con sabor a avellana. Con su suave textura, Hazelnut hará feliz a tu paladar y llenará de bienestar a todo tu cuerpo. No te arrepentirás. Gano Café Ginseng Tonkat Ali Un café enriquecido y energizante. Ya sea que te estés levantando temprano de mañana o preparándote para una larga noche, Gano Café Tonkat Ali te brinda la energía necesaria para alcanzar tu máximo rendimiento. Disfruta la potente combinación de delicioso café, G-Scent, Longifolia Jack y Ganoderma lucidum. Gano Café Red Royboos Tea Un té rojo relajante y enriquecido. Deja que las preocupaciones cotidianas se disuelvan con cada sorbo de esta delicada y sabrosa bebida. El té Royboos de Gano Café es una infusión armoniosa y exclusiva de hojas de té rojo Royboos, rico en antioxidantes y la maravillosa hierba Ganoderma lucidum. Gano Café Chocolat Un suculento y enriquecido chocolate caliente. Gano Chocolat contiene todo el sabor del más fino cacao europeo y cientos de nutrientes y antioxidantes. Esta exclusiva mezcla de chocolate suizo natural, leche descremada y Ganoderma lucidum es sin duda la mejor opción para toda la familia. Gano Café Cereal Por su alto contenido de fibra y proteínas, Gano Cereal es la forma divertida y libre de culpa de comenzar el día. Además, a la espirulina y avena natural le añadimos el superalimento Ganoderma lucidum. Como ves, se trata de una línea fabulosa de productos de cafetería fina. Pero ya que la esencia de Gano Excel es difundir salud y riqueza, lo bueno no termina ahí. Tenemos también una exclusiva línea de productos enriquecidos de uso diario como jabón y suplementos. Gano Daily Soap Lujoso jabón enriquecido con infusión de leche de cabra. Lava las preocupaciones del día con este jabón sedoso y suave, con infusión de pura leche de cabra. La piel delicada se beneficiará con este lujoso jabón enriquecido con Ganoderma lucidum, vitamina E y otros minerales que revitalizan todo el cuerpo. Gano Daily Gano Fresh Pasta dental enriquecida con sabor a menta y sin floruro. Gano Fresh es una pasta de dientes natural sin floruro, enriquecida con Ganoderma lucidum. Disfruta de una hermosa sonrisa y de encías sanas con esta pasta dental refrescante y no abrasiva. Gano Daily Ganoderma Toda la potencia de Ganoderma lucidum en una pequeña cápsula. La mejor forma de sentir la influencia extraordinaria de esta hierba en tu cuerpo, mente y espíritu. Si realmente deseas sentir los poderosos beneficios del Ganoderma lucidum, este producto es para ti. Gano Daily Sacano Gano Excel Sacano fue desarrollado especialmente para que puedas experimentar la vida y el amor a plenitud. Sacano te brinda una experiencia única que aumenta los niveles de energía, la agudeza mental y la líbido sexual. Gano Daily Exelium El único suplemento de Ganoderma producido con tu cerebro en mente, preparado con el natural estimulante mental que proviene del micelio. Las cápsulas Exelium promueven la salud del cerebro. Exelium de Gano Excel, hace más fácil tu día. Gano Daily Cordyceps Cordyceps Sinensis También conocido en China como Dongchon Chiakau o Semitake en Japón. Es uno de los hongos medicinales más preciados en la medicina china y uno de los más potentes. Este hongo es especialmente útil para fortalecer el cuerpo y la mente, por su capacidad de reponer la energía y el efecto saludable y rejuvenecedor. Cordyceps te permite hacer frente al estrés y al proceso de envejecimiento. Gano Daily Garcinia Garcinia contiene ácido hidroxicítrico, una substancia natural derivada de la fruta tropical Garcinia atroviridis, en combinación con Ganoderma lucidum. Hemos creado un exclusivo suplemento alimenticio especialmente formulado para auxiliar el control del peso corporal. Con todos estos fabulosos productos diseñados para que la gente difunda salud y riqueza, no es de extrañar que Gano Excel haya desarrollado esta sorprendente línea de productos hechos para ser compartidos. Y si piensas que ya acabamos, digamos que sí. Si piensas que nuestra línea de productos es maravillosa, no te vayas, no te vas a arrepentir. Porque mi deseo es compartir el producto con la gente, que tienen la oportunidad, tienen la oportunidad, tienen la oportunidad, tienen la oportunidad de tomar el producto. Y se realiza la belleza de ganoderma. Pero la belleza de marketing multi-level es que puede ser spread muy rápido. Por eso, por eso me elegir usar la marca de network marketing. Y por supuesto, algunos de los industrias de este mundo siempre vendiendo producto. Pero, me gustaría cambiar un poco de manera de usar la marca de marketing. I rather want to be using the names or the terms of sharing It's made to be shared Our great tasting and rich product Our exciting business, existing business opportunity And our mission to bring health and well to every family Pero antes de que te vayas a compartir estos productos fabulosos Te queremos compartir unos puntos importantes que necesitas saber para cuando te pregunten ¿Quién es GanoExcel? GanoExcel introdujo el Ganoderma lucidum al mundo Tenemos la plantación 100% orgánica más grande del mundo So we can grow Ganonoma every day And we can harvest every day That's why we normally just take 3 months to grow Ganonoma When we can grow it in a 3 months time It means that a lot of spot is still inside That's why our product quality is so good That is the difference Empresa 100% integrada verticalmente If you want to choose a right Ganonoma company Make sure they have their own plantation And make sure they have their own manufacturer If they get from some other source Then it's very, very uncontrollable Hemos tenido éxito en más de 65 países y seguimos creciendo Contamos con más de 5 millones de clientes satisfechos mundialmente Se venden más de 2 mil millones de porciones cada año GanoExcel te brinda la oportunidad de que logres tus metas No importa lo modestas o grandiosas que sean La nuestra es una historia probada El terreno está preparado y listo Y hay un hecho muy sencillo Esta es una magnífica oportunidad Con una maravillosa línea de productos Que prácticamente te garantizan el éxito